A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga No soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga No soy así, así seguiré, nunca cambiaré Seré tu amante bandido, bandido Seré tu amante cautivo, cautivo Seré tu amante cautivo Seré tu amante cautivo Deixa que et canti una cançó Una cançó de sorris bonita que has venit Oh, 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 oh Venga, venga, arriba Venga, venga, arriba Va, prou Ya está? Ahora estoy grabando ya, de paso Prou, eso no, eh Venga